¡Séan muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio! Un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. El pasado 17 de diciembre en la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar sobre la eutanasia en nuestro país. De hecho, se espera que antes del mes de receso legislativo que sería el próximo en el mes de febrero esta medida ya se encuentre en el Senado por lo menos discutiéndose. Así es que, por lo mismo, para hablar de esto tenemos como invitado del día de hoy al sociólogo encargado del área de investigación de la Corporación Comunidad y Justicia licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Sociología de la misma Casa de Estudios Ignacio Suazo. Ignacio, muchas gracias por haber venido hoy día al Negocio del Barrio. A ti, Gabriel. Gracias por esta invitación para hablar de un tema tan interesante y tan... en la palestra hoy en día. Muy contingente, de hecho. Sí, sin duda. Y por lo mismo quisiera partir preguntándote sobre todas las claves de este proyecto cuál es tu opinión. Que, de hecho, para que la gente entienda en casa en estos momentos hay una gráfica en la que se va mostrando clave a clave todas las indicaciones de este proyecto para que ustedes puedan leerlo y opinar también, obviamente, desde las redes sociales del canal Tendencias Prime. Así que, Ignacio, ¿cuál es tu opinión en general sobre este proyecto? Sí, claro. Yo y en general la corporación en que me muevo estamos en contra. Creemos que, más allá de que uno pueda, de que el proyecto que queremos tiene varios problemas técnicos que ahí me imagino que podremos ir conversando, la eutanasia nunca, o sea, moralmente hablando, va a ser algo lícito, bueno. Y en ese sentido, no, nada. Legislar para aprobarlo nunca va a ser una buena idea. Hay uno de los puntos que hoy en día se está discutiendo mucho en el Congreso, que es el tema de darle la eutanasia a personas menores de 18 años. Qué buen punto, Gabriel Tocas, porque es así. O sea, de hecho, esto en la discusión en general, la del 17 pasado, la Cámara lo votó en contra, o sea, en principio no tendríamos también de la eutanasia para menores de edad. Y hace un par de días atrás, el diputado Vlado Milosevic anunció de que nuevamente vuelve a estar también como indicación. Así que tenemos también discusión para rato con esto. Decides o no, conviene o no conviene. De hecho, qué bueno que me toca ese nombre porque en una entrevista que Vlado dio el pasado 30 de diciembre en el mostrador, él aceleraba que si esta propuesta, esta iniciativa, se llegaba a aceptar en el país, Chile va a pasar a ser una nación mucho más liberal y no conservadora como lo es, de palabras de Vlado Milosevic, y le agregaba una connotación bastante negativa al concepto de conservadurismo. ¿Crees tú que Chile es conservador y crees que si lo es, es negativo eso? Mira, estas palabras de liberal, conservador, siempre son etiquetas y hay que tenerlo muy claro. Lo importante acá también es como los bienes que uno, si uno es conservador o se autodeclara como tal, lo importante es, bueno, ¿qué es lo que quiero conservar? Y en este caso, claro, lo que está en juego es la dignidad humana. Y también ahí hay distintos, o sea, es una palabra que usamos en ambos lados, los que quieren la eutanasia y los que no. También me imagino que lo conversaremos aquí adelante, pero claro, uno se puede preguntar, ¿es realmente dignidad humana de que dejar a un enfermo terminal así muerto, morirse sin ningún tipo de ayuda? Ahí hay un tema de la autonomía que es muy, muy importante. Ahora, yendo a la pregunta, para no esquivar a la pregunta de fondo, yo creo que, o sea, hay ciertos valores, ciertas concepciones como incluso religiosas que a mucha gente le molestan, pero en los cuales yo creo que hay un valor fundamental y por eso uno se pregunta, ¿qué es lo que queremos conservar? Detrás de esta concepción a veces como media despectiva que se mira de lo conservador, hay también una profunda valoración del ser humano, hay una profunda valoración de la racionalidad, de lo que es razonable, de lo que es conveniente en fondo. También es muy interesante esto porque a veces, y no quiero meter la caga todo en el mismo saco, pero en el mundo más liberal, por poner de nuevo en las mismas etiquetas que os he hablado, se suele caer una cierta como superficialidad, entonces también por abogar por la libertad humana que es un bien fundamental, que duda cabe, ni usted en la casa ni acá, ni nosotros en el programa lo vamos a discutir, pero uno se salta a la pregunta fundamental que bueno, ¿es libertad para qué? ¿Dónde están en fondo los grandes bienes del ser humano? Claro, porque al final entre estos dos conceptos se ocupan como antónimos prácticamente, pero tú que estás dentro de la ideología de lo conservador, si se podría decir, ¿hay libertades dentro de la ideología de las personas más conservadoras? O sea, por supuesto que sí, si el punto es entender qué es libertad, esa es la pregunta clave, porque a veces uno puede decir libertad es hacer lo que uno quiera, y está bien, sí, o sea, si el día de mañana alguien pide la eutanasia y esto se apruebe en el país, más allá de yo tratar de convencer, argumentar, es poco más lo que puedo hacer, porque efectivamente hay una cierta libertad en esto, el problema es, estimado, ¿es esa la mejor decisión? ¿es eso lo correcto? ¿es eso lo que realmente te va a hacer plenamente feliz? ¿es eso un poco lo que está en juego y que a veces cuando uno deja la discusión simplemente en el tema de la libertad, uno no llega a la profundidad del debate y lo vamos viendo en realidad, después cuando uno empieza a analizar los casos, las causas, casos como tema más cualitativo, casos en el fondo en los cuales hay eutanasia en juego, tú te das cuenta, pucha, incluso si esta persona después pidió la eutanasia y lo hizo, incluso quizás, entre comillas, muy libremente, fue la mejor decisión y a veces parece decir que no lo es. Uno de los lugares donde se puede ver este debate es en el libro que tú hiciste que publicaste el pasado mes de mayo, así es, llamado Un atajo hacia la muerte, consideraciones, problemas y propuestas sobre la eutanasia para el debate en Chile, de hecho lo tienes ahí, no sé si lo podrías mostrar ahí a la cámara. Un pequeño aporte buscándose una contribución al debate público, eso es lo que buscamos con este libro, que para ser justo, aunque tú lo sabes bien, es de coautoría, lo hicimos con Sofía Uneus, una ex integrante de la justicia también, que también es abogada y me ayudó muchísimo con la parte legal y a darle ahí una vuelta más fuerte justamente al ámbito del derecho. De hecho, tuve la oportunidad de leerlo y si bien tiene una posición frente a la eutanasia, Sí, muy clara. Muy clara, de hecho en el mismo título finalmente está, es muy educativo, si te soy sincero, muy educativo, porque muestra lo que es la eutanasia desde los orígenes y por lo mismo, uno de los puntos importantes que yo pude apreciar en el libro es esta duda con el concepto de la eutanasia, porque al fin y al cabo ustedes mostraban que por ejemplo encuestas como la CADEM, Plaza Pública, hacían preguntas a la ciudadanía en Chile sobre la eutanasia, pero presentaban solo el concepto de la eutanasia y no lo definían, entonces para que la gente en la casa pueda entender qué es la eutanasia netamente tal y cuál es la diferencia por ejemplo con sedación paliativa y suicidio asistido. Excelente, es una muy buena pregunta ver él porque efectivamente cae en mucha confusión conceptual y cuando no tenemos claro de qué conversamos es fácil caer en errores no forzados, involuntarios. Sin entrar en definiciones tan técnicas, la clave de la palabra del concepto de eutanasia es que es una muerte deliberada, lo que yo estoy buscando es directamente o indirectamente, pero es matar a la persona, es acabar con su vida y esto sea digo directo o indirectamente porque lo puede hacer de forma directa por ejemplo que es la clásica modo en que se eutanasia a la gente que es con una inyección netal, pero por ejemplo también hay una discusión muy grande en el mundo académico porque a veces también se le quita la hidratación y la alimentación a los enfermos terminales y con eso también se los mata y eso también podría ser una eutanasia eutanasia pasiva se le llama así entonces también esta forma activa de matar a alguien esta forma pasiva y las dos son eutanasia ahora yendo a tu pregunta hay que distinguirlo viendo al menos de dos cosas uno se pregunta bueno entonces yo si desconecto a alguien porque de hecho cuando no sé yo tengo a alguien en un respirador artificial yo lo desconecto ¿estoy matando a esa persona? de hecho materialmente en un sentido como muy duro sí es matarlo pero ojo mi intención no es matarlo lo que está ocurriendo ahí es que yo estoy dejando de proveerle un servicio extraordinario en realidad para que la persona viva porque fondo así en esa máquina esa persona habría estado muerte igual entonces también acá hay que hacer una distinción muy clara entre los medios médicos extraordinarios y los ordinarios los ordinarios son todo esto pero no como para cual cualquiera tú, yo la persona que está en la casa el hombre en la clínica tiene que vivir alimentación hidratación un mínimo cuidado higiénico cierta temperatura ambiente pero ¿qué ocurre cuando hay casos en los que estas personas ya no tienen los mínimos estándares de vida y sufren por enfermedades terminales por dolores que ya no pueden seguir aguantando ¿qué ocurre en esos casos? ¿por qué no se le puede otorgar una eutanasia si además esa persona estaría de acuerdo en morir? Tiene dos preguntas muy dos temas muy importantes para partir quizás con el más básico y conectándolo con tu pregunta de distinguirlo de la sediación paliativa concepto médico no tan conocido probablemente por la gente en la casa lo que ocurre también es que cuando hay umbrales de dolor muy grandes uno por supuesto tiene y está en todo su derecho a aplicar morfina u otros analgésicos que ayuden a bajar también las tensiones y a bajar estos dolores que pueden ser realmente muy terribles hay ciertos tipos de cáncer que son atroces se sabe y se ve ahora ¿qué pasa? cuando el cuerpo recibe como shock de morfina muy fuerte también eso empieza a perjudicar al propio cuerpo entonces también incluso puede en algún momento empezar a afectar el sistema nervioso y ahí la pregunta es ¿es esa eutanasia? y la respuesta es y esto es completamente consensuado entre que estén en acuerdo y en desacuerdo en el mundo médico así no, no lo es porque yo lo que estoy buscando no es matar a la persona es quitarle o calmarle su dolor y aún sabiendo que ese shock de morfina puede acortarle la vida se puede hacer igual y la sedación paliativa ocurre es cuando yo pongo un shock de morfina muy muy fuerte que ya le quita la conciencia a la persona y en la cual también deliberadamente o en muy poco tiempo esa persona tú sabes que va a morir porque tú sabes que el cuerpo no va a aguantar también como esa ese vendría siendo otro tipo de eutanasia y sin embargo no eso no es eutanasia eso es lo que es muy interesante no lo es porque finalmente lo que yo estoy buscando es curar a la persona o más que curarla aliviar su dolor no estoy buscando su muerte y esto que también es bien delicado y es muy difícil hacer quizás también como un análisis tan taxativo categórico porque finalmente ¿qué es lo que hace la distinción entre la sedación paliativa y la eutanasia? es la intención y ahí hay un punto de origen que uno no sabe realmente qué está pensando el doctor qué está pensando o pidiendo a las familias o la misma persona que está enferma o la misma persona por supuesto de hecho usted en el libro que presentamos antes mostraban un estudio de Alejandra Carrasco del año 2000 en el que mostraba las cinco razones más frecuentes de las personas que decidían hacerse eutanasia la primera era el miedo segunda fatiga emocional la tercera control sobre la muerte la cuarta depresión y la quinta dolor insoportable y tres de estas causas corresponden a problemas emocionales y psicológicos entonces ¿cómo se podría llegar a probarse por ejemplo en un escenario hipotérico que se apruebe la eutanasia? ¿crees tú que se debería diferenciar de las personas que tienen problemas psicológicos a las personas que no tienen problemas psicológicos al momento de decidir hacerse la eutanasia? Uf es un temazo sin duda más allá de que yo estoy en contra sí hay una categoría que hay que ser muy claro en eso igual insisto esto es bien difícil como de discernirlo y hay que ser muy como tenemos un juego muy clínico en el caso particular porque te doy un ejemplo que en el libro también algo lo comento yo lo que estoy usando en literatura médica no hay como evidencia de que haya como una correlación fuerte entre dolor subjetivo y dolor objetivo entonces me explico dos personas con un nivel de disfuncionalidad muy parecida es probable que uno te diga que se sienta la persona más inútil del mundo y otra persona con exactamente el mismo nivel de disfuncionalidad te va a decir que no yo estoy bien yo soy útil en mi sociedad yo puedo seguir aguantando puedo seguir aguantando incluso yo le ayudo a mi hija o mis nietos y con el mismo nivel objetivo de disfuncionalidad y dice eso también hay también algún estudio esto es bien difícil de medirlo pero dentro de lo que uno y la ciencia nos permite ver hoy en día con un mismo umbral de dolor como objetivo tú también tienes gente que lo encuentra insoportable y que desgarra el corazón y gente que no lo encuentra nada insoportable y por ahí es donde pasa lo psicológico por supuesto porque al final también el dolor como desorganización corporal objetiva está muy inmediado y es muy difícil separarlo de estos sufrimientos como psicológicos dicho eso por eso es muy delicado también y muy difícil poner umbrales como en realidad acá de que la autonancia para allá sí y de acá no como criterio objetivo lo que uno busca en estas cosas es como tratar de objetivizar lo más posible porque en realidad donde empieza uno y donde tenía el otro y dicho eso cuando se ha intentado hacer como en Holanda hay un estudio muy bueno en Holanda uno que está más bien en contra de autonancia puede tener muchas críticas cosas que vas a hacer fue el primer país que aprobó la autonancia que lo hizo en el 2001 pero ojo que a partir del año 70 ya se estaban haciendo eutanasias de forma progresiva y como judicializados casos que se judicializan y que la corte daba autorización para hacer ese caso en particular y eso después también fue aumentando porque esto pasa generalmente así que esto aumenta progresivamente dicho eso en Holanda no puede tener problemas con Holanda pero en Holanda ha sido muy transparente y ellos siempre publican o hasta hace muy poco publicaban reportes anuales con todos los casos que se están aplicando eutanasia hacen intentos de estudio en los cuales como tratan de medir las razones por las cuales la gente lo pide han hecho informes hicieron un informe que también que aparte es muy valiente porque no lo favorecieron en nada por ejemplo hicieron un informe en el 91 otro en el 95 otro en el 2005 en los cuales agarraban una muestra de por un lado de causas de casos eutanasiados también con sus causas de defunción y entrevistaron una muestra bien grande y acá lo digo como sociólogo metodologicamente muy bien hecha de médicos que los aplicaban entonces podían hacer como una estimación muy buena de cifras real de eutanasia razones de los médicos cifras negras hacían estimaciones bien brutales de cifras negras y lo publicaron de hecho hay un ejemplo que se me viene a la mente ahora que usted pusieron en el libro que habla sobre un alcohólico que si no me equivoco dime si me equivoco que le realizaron eutanasia porque su caso de alcoholismo ya no tenía vuelta en esa época y después el gobierno holandés estuvo muy en desacuerdo con que se le había hecho la eutanasia a esa persona han habido casos así en Holanda también hay un caso por ejemplo que fue hace relativamente poco cinco años atrás de una señora que pidió caso por Tinnitus Tinnitus es uno para los que no saben en la casa es un pequeño como zumbido que hay en el oído es súper desagradable no me cae ninguna duda o sea debe serlo pero uno también se cuestiona bueno es realmente un sufrimiento insoportable como un cáncer exactamente como para dejar de vivir por eso y ahí nos empieza a cuestionar en realidad como bueno este concepto de dolor intratable insufrible que en algunos casos puede ser también muy evidente para todo el mundo de que hay un tema ahí pucha la barrera se va corriendo paulatinamente pero estábamos hablando de los criterios objetivos y una de las palabras de los conceptos que empezamos acá en este programa fue el tema de la libertad ¿podría ser la libertad entendiéndola como como límite cuando uno transgrede la libertad de otro un criterio objetivo para poder medir la eutanasia? bueno en el proyecto de hecho tal como está puesto si lo es y se plantea que la persona tiene que ser autónoma y estar completamente decidida y hacer una solicitud expresa manifiesta y se dice el proyecto así que sí claramente estamos todos de acuerdo que si esto fuera en algún momento compatible con la diosana como que o sea o estuviera bien habría que hacerlo así pero acá hay dos problemas uno más bien de forma y uno que creo que es de fondo que es lo que tenemos que llegar en algún momento sí o sí de forma es por todo lo que estamos diciendo bueno es realmente una persona libre entonces también claro hay muchos estudios que muestran y en el libro está bien tratado el tema espero bien tratado tratamos de hacer lo mejor posible de cómo también hay una alta prevalencia de depresión en los casos de eutanasia cómo también en general hay una y esto es más difícil de probar pero hay algunos estudios más cualitativos que más hablan de la soledad de la gente que solicita la eutanasia y cómo la soledad es un detonante también de mayor sufrimiento que al final en el fondo este dolor sería un factor muy importante para amplificar este dolor entonces también claro hay temas que bueno qué tan libre es la persona después también hay casos de eutanasia contra voluntaria cuánta presión hay de la familia y cuánto del médico ojo ahí en Holanda hay unos casos bien terribles de médicos que incluso porque también están cortos de cama y casos declarados gente ahí en la casa que lo pletan pero por ejemplo pero eso solamente de forma ojo ahí claro lo que pasa es que me surge la duda porque y ahí me gustaría que me lo aclararas cuántos son los porcentajes entre las personas en los países que si no me equivoco son siete a lo largo del mundo que está ahora con Nueva Zelanda que a partir de este año sí sería el año pasado claro sería siendo siete cuántos son los porcentajes de personas que se hacen la eutanasia con problemas psicológicos y con que no porque si uno se pone a pensar las personas que no tienen problemas psicológicos que están estudiadas obviamente no porque uno lo ve nomás sino que con estudios y que quiere hacerse la eutanasia cuál es el problema que tú le ves ahí en ese caso en específico y por eso te pregunto los porcentajes porque de repente leyendo el libro me daba la impresión de que las personas que se hacen la eutanasia en el mundo la mayoría sí tiene problemas psicológicos sí yo no recuerdo los porcentajes exactos para serte franco lo podríamos después revisar pero pero sí me acuerdo de estudios que dicen que sí son la mayoría y hay estimaciones como haciendo memoria que uno puede hablar de un 40 o sea no de 40 con problemas físicos o sea un 60 más o menos con temas psicológicos ahora insisto esto es bien difícil y acá daría mucho para hablar sobre cómo lo medimos y cómo se distingue el criterio pero sí yo me atrevo a decir que puede ser un porcentaje así ahora quizás para yendo el problema de fondo y al final también está bien o sea efectivamente hay una libertad pero a ver caso hipotético podría una persona que sea libre y diga como con toda libertad y con toda plomo entre tú y yo por ejemplo que nosotros en nuestra estabilidad mental que queramos hacernos la eutanasia cuál es el problema y acá justamente está con lo que dijimos al principio por eso muy buena pregunta cuando hablaste de esta distinción conservador-liberal porque finalmente la pregunta es bueno pero qué es la vida humana para qué estamos en la tierra para qué en fondo cuáles son las cosas que realmente nos han sentido plenitud en nuestro ser que hacer y ahí uno puede decir como en realidad la vida humana es un don es algo que yo no elegí nacer y esto es algo muy filosófico pero que es algo que no se puede disociar de la discusión es imposible y es una cosa dada por Dios es una cosa dada en fondo incluso por tu familia por tu país tu cultura tú recibes tú recibes un montón de cosas que tú no elegiste yo no elegí la familia en que nací yo no elegí la cultura en que estoy metido y sin embargo me ha dado mucho y en cierto modo uno puede decir que la misión del ser humano donde quiera que esté es devolver esa mano también es como es tener esa actitud de gratitud de reconocimiento de todo aquello que recibió y que tu cultura tu familia tu país tu Dios necesita de vuelta para poder desarrollar como el bien común entonces también bajo esa premisa de que la vida es un don uno puede concluir muy rápidamente de que en realidad la vida es indisponible entonces incluso en los momentos más difíciles más complejos los momentos también en que la vida parece no tener sentido uno dice bueno que igual la tiene igual acá hay algo que yo puedo hacer por el otro hay algo que yo puedo incluso y acá hay testimonios muy bonitos de gente que muy enferma muy inútil y donde encuentro un sentido también en darle sentido a los demás en fondo en que se dan cuenta de que la gente se siente bien cuando los ayudan que se sienten bien cuando en fondo llegan los nietos también y le preguntan cosas y ellos también se sienten como importantes porque están ayudando a la abuelita oye pero con ese argumento que tu me das no crees tu que y de hecho también lo mostrar en el libro con Platón que hablaba que él estaba en contra de esto por el valor intrínseco de la vida o Aristóteles porque no quería privar a la ciudad de un ciudadano útil en el caso que tu me dices del don del origen de la vida de un dios no crees que finalmente estamos subyugados un poco entonces finalmente a un agente externo que lo mencionaba Platón que lo mencionaba Aristóteles o la tradición cristiana y que en base a estar subyugados a eso perdemos libertades y que de hecho ahora se me viene a la mente un ejemplo que ustedes dan en el que muestran el tema del holocausto en la época de Hitler en donde a todas las personas enfermas con malformaciones etcétera el número que dan eran 100.000 personas más o menos las asesinaban y ya siento yo que también estaban subyugadas como a otra a otra a otra cerro o persona pero de distinta manera en este caso por la muerte entonces ahí la pregunta ¿no estamos subyugados entonces a otra cosa en base a nuestra vida? oye que buena pregunta Gabriel porque llegamos a un punto súper medular también en la discusión que también es que es la libertad también y de nuevo cuando uno puede entender la libertad como pura autonomía como libertad es hacer lo que yo quiera como que sin que haya agentes externos que coaccionen esa libertad está bien quizás o sea eso es sin duda eso existe eso pasa no pero eso como autonomía está bien pero la libertad tiene una la libertad entendida al menos como tradicionalmente se la entiende al menos como yo la entiendo en lo que he leído y lo que he vivido tiene un componente adicional que es como bueno libertad ¿para qué? no solo libertad de qué sino para qué y acá está el tema de que uno entiende de que hay ciertas como entidades que no por ser superiores llámese Dios llámese Estado llámese Bien Común llámese Familia a veces uno también conceptualiza la familia como una no me dejan hacer lo que quiero mi papá que está molestándome para no hacer por no hacer lo que yo quiero hacer y en realidad es como bueno esas sentidas superiores nunca anulan a la persona y su valor y su dignidad al contrario te dan pautas te dan marcas que si tú las sigues te ayudan a desarrollar la potencialidad de lo humano te ayudan a ser más fictuoso te ayudan a ser también más templado te ayudan también como a hacer cosas por los demás y te da cuenta y creo que el cual lo he visto y lo he dicho cuando uno hace cosas por los demás probablemente es la felicidad más grande que uno ve cuando sentís que estás diciendo algo bueno con este programa maravilloso que nos ayuda a discutir a conversar a poner temas en el tapete a plantearnos preguntas profundas entonces también claro son compresiones distintas pero el punto que yo me gustaría y para sintetizar para redondear un poco es que al final no hay una oposición entre Dios país persona sino que son cosas que se tienen que alinear y que bien alineadas nos dan las claves para vivir la vida bien Ignacio ya cinco minutos desde que se acaba el programa me gustaría abordar el tema de los médicos en el proyecto que está ahora en el congreso se le da la misma posibilidad a los médicos como en el aborto con tres causales que es la objeción de conciencia pero una de las principales características de los médicos cuando estudian es salvar la vida del ser humano hasta el máximo posible de su herramienta pero ¿cómo lo hacen en estos casos los médicos que están a favor de la eutanasia? ¿pierden sus estudios? ¿pierden su ideología como de la universidad? ¿o ya vienen de la universidad o en la universidad ya se estudia este tema de la eutanasia? ¿no sé qué sabes un poco al respecto tú? Mira yo he escuchado al menos como tres respuestas de médicos también unos que te dicen de Fentoni van la línea más o menos de lo que planteamos en el libro bien cuadrados o sea como que efectivamente esto no se puede hacer porque va completamente contra el etos médico va contra lo que nosotros curamos que es como salvar vidas curar y esto no es curar así que esto no se tiene que hacer y es lo que muchas sociedades médicas también dicen ojo así no solamente un tema individual después gente que dice mira es que me guste la eutanasia yo no lo voy a hacer por ningún motivo pero por último que haya una profesión que no sean los médicos porque esto no tiene que ver con nosotros pero que se dediquen a desarrollar bien una eutanasia de forma correcta y también salió una carta en el Mercurio la semana pasada si no me equivoco en que alguien planteaba esto y tercero es que dicen en realidad acá lo que importa si yo me importa la persona entonces yo pongo todos los medios que tengo de la persona y me da lo mismo en realidad tanta discusión técnica claro que de hecho por ejemplo es verdad que un personaje ficticio pero se creó en base a harto estudio que es el tema del Doctor House por ejemplo uno de los médicos más famosos en el mundo que él en gran serie sin duda claro que él pese a su locura pese a sus grandes errores en la vida él siempre tenía el mismo norte salvar a la persona y él pese a ser el doctor loco que era siempre igual intentaba salvar a la persona aunque la persona quisiera matarse que en varios capítulos se puede ver de hecho oye y ya terminando ¿cuál es el futuro que tú le ves a este proyecto de ley aquí en Chile? ¿crees tú que se va a aprobar o no? uy me gustaría mucho que no se hiciera por todo lo que hemos conversado en este programa claro pero es difícil en realidad porque la Cámara de Diputados más bien y lo vimos el 17 pasado estaba más bien a favor en el Senado también está un poco más dividido al menos como en la Comisión ahí hay un par de senadores que van a ser igual que con aborto que van a estar todos los pocos puestos en ello Moreira no, Moreira por supuesto va a estar en contra del proyecto por ejemplo la Senadora Goich por ejemplo la Senadora Goich sin duda van a haber muchos ojos puestos en ella porque ella uno no sabe bien que puede llegar a votar hay buenas razones para decir que ella va a votar a favor pero también hay buenas razones para decir que a lo mejor vota en contra de hecho ustedes como Fundación participan esto me comentaba fuera de cámara allá en el Congreso en la Comisión sí, así es tenemos un área la Comunidad Justicia tiene un área legislativa bien potente no tanto o sea somos pocos pero hacemos harto trabajo y hemos seguido muy de cerca la discusión ahí está Vicente Argus Rosario Corbalán está también la gran Daniela Constantino y están siguiendo de cerca el proyecto haciendo minuta realizando una por una las indicaciones que se están haciendo así que sí estamos muy atentos y muy al tanto de lo que está pasando y aquí quizás me voy a tomar un poco una atribución ¿qué tantas prioridades se le dé a esta iniciativa en el Congreso? ¿los diputados y senadores están interesados en poder discutir esto? ¿o quizás se va a quedar congelada como muchas iniciativas que se han quedado en el Congreso? Uy, lo que hemos visto al menos en la Cámara de Diputados y en particular en la Comisión es que sí hay un par de diputados que estén haciéndole un gran empuje están haciendo mucho empeño porque esto salga en el Senado la verdad no lo sé yo no sé cuándo esté y el Senado cómo se va a tratar pero en general también las discusiones que llegan también a tener como una buena discusión mediática que llegan a los medios suelen tener también como tiene más exposición los senadores suelen también apurarlo un poco más bueno, el mismo Blado que conversábamos que él ha estado apareciendo en varios medios justamente porque él es uno de los que impulsó esta iniciativa Ignacio nos quedaron varios temas que tocar la verdad porque es un tema muy extenso y muy interesante de aquí en adelante si sigue el tema más que invitado nuevamente aquí al canal a conversar con nosotros y darte las gracias por estar hoy día también no, a ti, a ti muy buena conversación yo creo que es un tema necesario importante que esté puesto en la palestra así que encantado en lo que podamos llevar acá estamos muchas gracias con esto terminamos un nuevo capítulo del negocio del barrio no se olviden de comentar debatir y opinar en las redes sociales del canal Tendencias Pro en Chile así que nos vemos en otro capítulo hasta luego